...peruano... bueno, no sé, creo que no todos los peruanos, pero por lo menos... Pero, grosso modo, Roncavioli la está haciendo bien, o la está haciendo mal, o la está haciendo más o menos? Él está haciendo bien, lo que pasa es que hay una campaña feroz de un sector de la prensa en contra de él, que buscan cualquier pretexto para tratar de darle el empujón, buscan lo que dijo en Uruguay, lo que dijo en Ecuador, en fin, una serie de cosas, y bueno, y esto pues ha sido una pera endulce, y han querido, como del lugar, empujarlo definitivamente, han fracasado rotundamente, pero yo veo que está bien encaminado, que es un ministro que lleva bien, tiene un buen concepto de las relaciones internacionales, y no me parece que sea lo que la prensa, un sector de la prensa, valga en verdades, trata de pintarlo, como trata de pintarlo, que es una persona que es desatinada, que es inepta, eso pues no es así, entonces más bien hay un interés en sacarlo por razones políticas, otras son por razones de resentimientos personales, de algunos diplomáticos que habían cumplido su ciclo y se fueron antes de lo que ellos querían irse, y creo que básicamente esa es la... Ahora, lo más probable es que en julio hayan algunos cambios, algunos ajustes, ya más o menos lo ha sugerido el presidente Humala, y yo estimo que el primero en irse será pues el primer ministro Valdés, con él se irán otros tantos, Roncaglio los seguirán, no. Bueno, si sucede eso, generalmente para fiestas patrias el gabinete presenta su renuncia y si no es ratificado el presidente del consejo, pues se tienen que ir todos los ministros y en consecuencia el presidente está en libertad de escoger un nuevo presidente del consejo con los nuevos ministros que éste le sugiera. A mí me parece que en el... Se habla incluso ya de nombres, ¿no? En el caso de Cancillería. Bueno, de Cancillería se vienen a hablar de nombres desde el primer día que el Canciller asumió y ya están sus reemplazantes haciendo cola. A mí me parece que en la actual circunstancia, que es el contencioso que tenemos con Chile en La Haya, me parece que es inapropiado que el Canciller se vaya, ¿no? Es decir, hay que esperar a la fase oral, la fase oral ya tiene fecha, es en diciembre de este año, y una vez que la fase oral termine, ya viene pues la sentencia de la Corte. Entonces, me parece que mientras eso se dé, que eso va a darse entre el 2000, este año, fin de año y principios del próximo, me parece que el Canciller, quienquiera que hubiera estado ahí, se mantenga. Bueno, en el caso del gobierno anterior con Alan García... Se quedó cinco años José, ¿no? Sí, todo el gobierno. Así es, no hay de qué extrañarse, ¿no? Ahora, eso evidentemente no le gusta a algunos sectores, ¿no? Muy conservadores, de ultraderecha, y como te he dicho, hay varias personas que tienen entripados personales, cuestiones de... líos personales, ¿no? O sea, los diplomáticos que se fueron porque no querían irse, pero se tuvieron que ir, en fin. Y ese es, creo yo, el objeto de la campaña contra el Canciller, ¿no? Entonces, este... Bueno, el Presidente de la República es libre y evaluará, pues, si corresponde que se quede o no, pero, en mi opinión, debería quedarse hasta que termine el contencioso en la haya. De acuerdo. Ahora, sobre el...